Sabemos que estos tiempos de cuarentena son difíciles. A veces hay que lidiar con la ansiedad, la incertidumbre, el aburrimiento, y esto muchas veces nos hace olvidar los tesoros que tenemos cerca, como por ejemplo los libros. ¿Sabías que leer tiene muchos beneficios para nosotros? Hoy, en esta cápsula educativa, te presentamos los 5 beneficios de la lectura. Número 1. Mejora la concentración. Es sabido que leer es un ejercicio mental que nos trae múltiples beneficios. Los científicos en la actualidad tienen los instrumentos para medir los efectos que genera la lectura en nosotros, y mediante esos métodos, descubrieron que leer mejora considerablemente tu concentración. Es decir, leer seguido te ayuda a estar más enfocado, a distraerte menos, disfrutar más las cosas y aprender más. Número 2. Aumenta nuestro desarrollo intelectual. Mientras leemos, nuestro hemisferio izquierdo del cerebro trabaja full, decodificando las palabras, relacionando recuerdos, imaginando las situaciones, analizando e interpretando lo que se lee. En resumen, leer es un ejercicio para nuestra mente, y si lo hacemos de forma periódica, nuestra capacidad de recordar y de aprender se verá fortalecida. Número 3. Desarrolla nuestras habilidades sociales. Cuando leemos, sobre todo literatura que nos haga reflexionar, mejoramos habilidades como la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esto se produce porque cuando leemos una historia, tendemos a identificarnos o ponernos en el lugar del o los personajes de los relatos. ¿Te imaginas cómo sería nuestro mundo si fuéramos más empáticos? Número 4. Mejora la comunicación. Cada vez que leemos un texto, nuestras habilidades comunicativas se desarrollan. Podemos aprender a expresar mejor lo que sentimos, se fortalece la gramática, conocemos más significados y podemos elegir adecuadamente qué palabras usar en determinadas situaciones, lo que podría ayudarnos a resolver y evitar conflictos cotidianos. Número 5. Previene enfermedades neurodegenerativas. Nuestro cerebro, a medida que pasan los años, también va envejeciendo. Y eso va provocando enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que se caracteriza por una pérdida de la memoria. Este cuadro es común en personas de avanzada edad. Afortunadamente, científicos han descubierto que la práctica constante de la lectura a lo largo de los años ayuda a prevenir este tipo de enfermedades. Finalmente, además de estos 5 beneficios, leer te ayuda a disfrutar, a conocer, a distraerte de los problemas, a aprender sobre otras culturas y otras épocas. En definitiva, te hace mejor persona. Así que desde el Colegio Bicentenario, te invitamos en esta cuarentena a leer. ¡Gracias!